...diputada presidenta, honorables diputados miembros de la Junta Directiva, honorables diputados presidentes de la Comisión de Gobierno, honorables diputados y diputadas principales y suplentes, señoras subsecretarias, miembros de la prensa y público que nos escucha y nos ve en los diferentes medios de comunicación. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad, Nelson Mandela. Bueno, sean mis primeras palabras para agradecerle a mi Dios Todopoderoso por ponerme aquí hoy frente a ustedes. Quiero agradecer con mucha humildad, repeto, a ustedes, honorables diputados y diputadas, por este voto de confianza para ocupar este cargo que hoy recibo con mucha humildad, alegría y llena de retos. A partir del día de hoy, comienza a escribir otra historia en la Defensoría del Pueblo. No será un trabajo fácil porque en principio me tocará dirigir este barco por casi siete meses, sin embargo, trazaremos metas claras de corto, mediano y largo plazo para retomar esta Defensoría en el sitial que se merece y que demandan todos los panameños. Dejaremos las pautas claras para que esta institución nuevamente sea la rectora de los derechos humanos en Panamá, haciéndola un poco más robusta no sólo en cuanto a la imagen, sino también en cuanto a capacidades de acción, reacción, inmediatez, y por supuesto en estos tiempos con mayores herramientas tecnológicas que nos conecten con la población. En este plan se afianzará en tres temas fundamentales, recuperar la confianza, renovar la imagen de la Defensoría del Pueblo y refrescar la ley en el marco de su aniversario número 24. Panamá necesita una Defensoría con más herramientas, pero con respeto a las funciones de cada órgano del Estado, una Defensoría con más músculo ejecutor, pero reconociendo el trabajo del Ministerio Público y del órgano judicial, descentralizada que llegue a lo largo y ancho del territorio nacional, una Defensoría integral, fusionando formalmente a la Defensoría del Pueblo con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, en donde muchas veces se confunden sus funciones. Señores y señoras, velaré por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, ejerciendo de una forma clara y responsable el control no jurisdiccional de los hechos y actos u omisiones de los servidores públicos y de aquellas personas que prestan un servicio. Cabe aclarar que efectivamente la Defensoría del Pueblo a nivel mundial mantiene el control no jurisdiccional de los derechos humanos. Sin embargo, esta no jurisdiccionalidad no es obstáculo para que en ejercicio de esta función presentemos quejas administrativas, demandas y o querellas en los casos que sobrevengan violaciones a las garantías fundamentales. El acceso al servicio de salud, alimentación, vivienda digna, trabajo, servicios básicos, entre otros, son derechos universales. Por lo cual, en atención a la ley vigente, solicitaremos participar en las reuniones del Gabinete Social para promover y garantizar estos derechos fundamentales a todos los panameños. En estos momentos difíciles que nos aquejan, se necesita sumar, por lo que ponemos desde ya en disposición al Gobierno Central nuestro equipo de trabajo, así como también las líneas de la Defensoría, para recibir y darle curso a cualquiera queja de abusos en la entrega de bonos o en el tratamiento de pacientes de COVID. La Defensoría del Pueblo tiene el deber constitucional de supervisar y defender estos derechos de cada panameño a lo largo y ancho del país. Por lo que esta presencia debe ser con mayor fortaleza. Y es por eso que iniciaremos los cambios necesarios para que en las comunidades exista una real representación de la Defensoría. Dirigiremos especial atención a las víctimas del delito. Esto no significa que no seguiremos apoyando a los privados de libertad y sus familias. Mantendremos una comunicación directa con esta Asamblea. En atención a nuestra ley orgánica, nombraré un delegado de la Defensoría para Asuntos Parlamentarios. Este profesional responderá al Defensor del Pueblo y se da enlace con ustedes. Y participará activamente en todos los asuntos y comisiones legislativas en donde se ventilen asuntos o proyectos de ley que guarden relación con los derechos que debamos tutelar. Fortaleceremos nuestras alianzas con organismos internacionales. En medio de esta pandemia, este Defensor y mi equipo de trabajo velará por la protección de los derechos de las garantías. Así como los previstos en convenios internacionales. Es por eso que desde este estrado y con la venia de ustedes, honorables diputados, me permito mandar dos mensajes al señor Ministro de Seguridad, a los gobernadores, alcaldes, jueces de paz a nivel nacional, los directores y subdirectores de tratamientos de seguridad. Señores, aquellos ciudadanos que violan los decretos de cuarentena no son delincuentes, por lo que se merecen un trato más justo. El poder de ustedes jamás debe ser igual al que se le aplicaría a un delincuente común que se detenga en fragancia del delito. Les solicito, como Defensor del Pueblo, de todos los panameños, ordenen a sus subalternos a que cese y desistan algunas prácticas exageradas a la hora de aprender personas que violan un decreto ministerial y no el Código Penal. No podemos seguir exhibiendo a meros infractores de normas administrativas en las redes sociales, con videos y fotografías como grandes criminales. Debemos respetar la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad del hogar, a la privacidad. Yo estoy a favor de las sanciones administrativas, según el procedimiento legal y de policía, por lo que tengan siempre presente que el actual de cada uno de ustedes, como funcionarios públicos, tiene que ser estricto, apego a la ley y deben observar un cabal cumplimiento al título tercero de nuestra Carta Magna. Señores, no estamos en una declaratoria de Estado de Emergencia. No se ha aplicado el artículo 55 de la Constitución. Por ende, las garantías fundamentales de los individuos no están suspendidas. No confundamos la restricción de movilidad por epidemia que faculta el artículo 137.138 del Código Sanitario con la suspensión de las garantías constitucionales. A la señora Ministra del Mides, le solicito respetuosamente, pongamos especial atención a las guarderías y lugares de cuidado de niños y ancianos. Aprovechando este mes, que se celebró el Día del Folclor, volteemos nuestra mirada al Panamá profundo, al campo, a las comunidades originarias. No la dejemos atrás. Actuemos rápido. Hay actores que se están colando en estas comunidades disfrazados de falsos profetas. No podemos darnos el lujo que se repitan abusos sexuales a adultos y menores disfrazados de sectas religiosas. Estas comunidades, señora Ministra, con todo el respeto, necesitan el apoyo constante del Mides. Esta es la nueva Defensoría del Pueblo, franco, directo y con canales abiertos de comunicación y respeto con los tres órganos del Estado. La tarea no será fácil. Trazaré arduamente estos meses que nos quedan, pero necesitaré de la mejor tecnología y de presupuesto. Daré lo mejor de mí, como dice el Código del Club Activo 2030, despellando de la mejor manera que mis habilidades me permitan cualquier tarea que la organización me asigne. Es por eso que con el apoyo de ustedes, honorables diputados y diputadas, del órgano del Tributivo, del Judicial, de los buenos funcionarios de la Defensoría, la ciudadanía, las autoridades municipales, clubes cívicos y organizaciones internacionales, juntos y agradecemos al sitial moral, legal y constitucional en el cual siempre debió estar la Defensoría del Pueblo y hacer de Panamá un mejor lugar para vivir con mayor tolerancia, respeto, igualdad y derechos. Muchas gracias por darme la oportunidad de ser el defensor del pueblo, de todos los habitantes de esta noble nación, cargo que acepto con nobleza y humildad. Dios los bendiga a ustedes, Dios bendiga a esta noble nación. Muchas gracias. Felicidades, licenciado Eduardo Leblanc. Declaramos un receso para despedir a los invitados.